Vanidad de las vanidades. Todo es vanidad. La pintura vanitas es un tipo de naturaleza muerta que tiene una gran significación simbólica. Es como que esos símbolos te golpean en la cabeza. Suele haber una calavera para recordarte que la vida es efímera y un reloj de agujas o de arena para recordarte que la vida es efímera. Una candela consumiéndose para recordarte que la vida es efímera. Libros que deberías haber leído. Comida que mejor que te apures a disfrutarla. Es un tanto depresivo, ¿no? Estas pinturas son bellas, pero un poco bajones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.